¿Cuántos casos se han detectado? ¿Cuántos se llevan bajo proceso en este año? El dato exacto no lo tengo, pero sí vamos arriba de 100 expedientes aperturados. Muchos, en los primeros tres meses, muchos fueron casos reincidentes, que no se les había dado la atención que esperaban, y pues de manera, ¿cómo se puede decir? Se acumuló los primeros tres meses. Ahorita sí ha disminuido, no como al principio, pero sí se mantiene. Al día podemos recibir de dos, tres, cuatro reportes. Recordemos que vulneración incluso incluye el no asentamiento de los hijos, de cualquier niña o niño adolescente, y entonces también se incluye como una atención de vulneración de derechos. ¿Cuáles serían los principales casos que se han detectado actualmente, o cuáles son los que se están llevando bajo proceso? Bueno, un porcentaje alto puede ser el derecho generado a la identidad, que es en donde sí estamos teniendo bastante atención, y pues se les va dando de la mano con el registro civil de Carmen e irlos regularizando. También hemos visto atención en casos de violencia y agresiones sexuales también a menores de edad por desgracia. También hemos tenido bastantes casos.